¡Dale, Pati! ¡Arranca! ¡Dale! ¡Dale! ¿Tienes foto? ¡Dale abajo! ¡Le digo que los chiquitos van a poner! ¡Dale! 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 ¡Ey, Pati! ¡Va a estar tan cesta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Ahí está, Ferrano! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Ahí cerradito! ¡Y cinco, y siete! ¡Ahí cerradito! ¡Más cerrado! ¡Más cerrado! ¡Vamos, Fernando! ¡Bien, Liga! ¡No, Liga, no! ¡Vocotá, Alejo! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, deja! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡La espalda! ¡Profe! ¿Querés poner pechera? ¿Querés poner pechera? ¡Me ha asegurado, ¿verdad? ¡Ahora, si querés! ¡Ale, dale, rápido! ¡Imael, ¿lo estás por ahí? ¡No! ¡Imael, Imael! ¿Cuál le vestí? ¿Qué tal, hermano? ¡André! ¡No se vayan con la pelota! ¡Se van para allá mirando la pelota y se entran por atrás! ¡Háblense! ¡Sabrá que tienen que jugar! ¡Dale, agarre uno cada uno! ¡A la pelota, déjenla! ¡Pues estaba así en el bolso antes! ¡Ven, vos, Alejo! ¡Pues también! ¡Dale, Sandy! ¡Agarra el pie! ¡Dame, dame, dame! ¡Ven! ¡Ven! ¡La que tiene allá, eh, Lolo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para que no te lo juegamos antes de ir con nada! ¡Ven! ¡Garrá! 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 Sí, Alejo, bien. Dale, venga, eso, eso. Dale, dale, superalo. Dale, dale. Sí, Alejo, sí. Muy bien. Dale y venga, dale y venga. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto te va a hablar? Ya empezó a hablar al Pedro. ¿Vos, cami, vos, cami? ¿Vos, cami, vos, cami? Dale, Andrés, dale, Alejo, Marco, uno cada uno, dale. A la línea de Andrés, lo demás lo saco todo, dale. Bien, eso. Para adelante, Alejo. Andá, beija, andá. No, 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 no. Bien, Ale, está bien. Dale ahí, la presión ahí, dale. Dale eso, dale, quedate vos. Dale, dale. Bien, Alejo. Dale, vengan, contra la para vos, dale. Sí, vengan, sí, sí. Dale, bien, la presión. Para adelante, dale. Fernando. Dale, Alejo, que pifia, dale. Bien, para adelante, Agustín. Dale, con la cabeza, Agustín. Bien, vale, en otra. Sí, Andrés, sí, Andrés, sí. Miguel, la espalda, Miguel, la pelota no, el de la espalda. Profe. Profe. Miguel, no salgás con el que viene del frente, que lo agarra Andrés, agarrá otro vos. Tino, Tino. Andrés, más cerradito para allá, se queda corto. Tiene que pasar una gente por ahí, bobo. Dale, que va. Pase, Chicho. Ahí nomás, Agustín. Ahí nomás vos. Ahí está muy bien, amiga. Andrés, ahora ahí. Ahí nomás. Es usted el que mandé. Es el que hice de ningún jugador. Y que se la toma. Sí. Dale, 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 para este lado. Bomba. Vale, venga, arco. Está bien. Venga. Eso no fue. Ahí está, ahí está. Centro. ¡Venga, venga! ¡Toco, Chicho! ¡Toco, corto! ¡Vale! ¡Simple, Niva! ¡Simple! ¡Tenés dos, Alejo! ¡Hablás! ¡Que Andrés se va con la pelota! ¡Andrés! ¡Dejá de irte con la pelota! ¡Dejála abierta! ¡Marquen a los dos que entran, Nati! ¡Con el once, Nix! ¡Vale, Chicho! ¡Sos fulles, boludos! ¡Vale! ¡Vas a marcar, Enzo! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Prestá atención! ¡No te vas a llamar con la pelota! ¡Que entran dos contra uno contra Alejo! ¡Elía! ¡Elía! ¡Ay, cuánto! ¡Que duermen la siesta! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡No está pure, Eli! ¡Ahora sí, largo! ¡Dale! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Espera! ¡Atrá, Ni! ¡Valen, acercate! ¡Nos los sacamos por sacar! ¡Dale, la presión! ¡Bien, valen! ¡A este lado! ¡Sí! ¡Dale, eso! ¡Está bien, valen! ¡Sigo tocando! ¡Vale, Agustín! ¡Dale, a respirar, dale! ¡Eso! ¡Una vez que te perfilaste para acá! ¡Sí, va! ¡Dale! ¡Damos muchas vueltitas, si no! ¡Tengo que tocar, Fer! ¡Dale, Fer! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, vale! ¡Dale, eso! ¡Dale, ahí tiene que estar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para adelante! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, para adelante! ¡Andá vos, andá, dale! ¡Dale! ¡Boludo, de proteja! ¡Bien, Alejo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bien, ya está, Lía, tranquilo Traela de acá De allá, traela Venga, acá, adentro De acá, volcálo de acá Dale, ¿vale? Ahí nomás Vení acá, vení acá Vení a votar, por si me queda corto Dale, dejo a mí más adelante Ahí nomás Adentro, dale Ahí está, cerradito, para allá Dale, dale, que va Dale, que va, dale, que va Dale, que va, fue, fue, venja, espalda Dale, Gustín, dale, Gustín Se llega Nigi, simple Bien, Nigi Dale, dale vos, cerrate a lejos, muy bien cerrado Dale, que no llega más Venja, con Autín Dale Dale Doy la vuelta, para acá Para Toco Sigo tocando, dale Bien, sigo tocando, venga Bien, dale, para Solo, Nigi, paro Llegá, llegá Simple Bien, Alejo, dale Seguilo, dale Seguilo Bien, Ale Bien, papá Otra Bien, Ale Muy bien Agarra el 10 Venja Hablá, que ahí tenés el 5 Ahí estamos Nigi, para adentro del área vos Ahí Bien, Eli Bien, Eli Tranquilo Lo saco, dale Sacalo Sacalo Larga, dale Bien, dale Ven, ven Ven, ven Bien, dale Acá y andá Acá y andá Acá y andá Llega la banda Bien, acáralo esto Metete 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 Por qué no se va Ahí Ah, vale Vale Mirá Bien Andrés Seguilo siempre a 9 Estas son las O Muy bien, papá Aquí Aquí Otra vez Vale Vale Bien Sí, vení Viene frente Háblese Por el amor de Dios Alejo Ni Ahí cuando vení de frente Decile que se corran Regale vos Y no se van a chocar Rápido con la Ustín Mirá vos Mirá vos Para adelante Dale Llego a vos Ahora toco rápido Toco rápido Tengo que tocar Abú Dale Le tengo que tocar Mirá La canilla Ahora Dale 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 Sigo Con el 9 Abú Abú Cuando me paro Fuego rápido Si no te come Tocás Fernando Sigo tocando Dale Chicho Amarillo Bien Andrés Dale eso De arriba Solo Agustín Solo Bien Abú Dale Venja Larga Amarillo Amarillo Si Alejo Si, si, si Sin miedo Que Epa Vamos, estamos Bien Alejo Ahí está Bien Alejo No sé que es Pero esto va a ver Peña Que bebé Peña No, igual no se va a jugar Bien Que malo se va a jugar Dale Dale ¿Qué va? Salve Nah, igual No lo sacas Dale Chicho Dale Vení, Chicho, Alejo. Ahí está, dale que va. Ojo a esto. La línea, mirá. Esto, dale rápido, Chicho. Dale, dale, que te quise un surco por ahí, dale. Tranquilo, que nos acomodemos. ¿No puede? Chicho, seguro, Chicho. Dale. Anda, te voy a ir ahí, dale, venga. Vale, venga más con el ruedecito chiquitito. Dale, eso, dale. Cabeza. Bien, otra. Otra. Está bien. Está bien. Yo estoy de rama. Venga, la espalda al ocho, mirá. Sí, Niguí. Bien, Alejo, dale, Niguí, dale. Bien, Agau, está bien, está bien. Dale, hay que cambiarla. Dale, Agau, paráte, dale. No, no salga vos tan adelante, vos subrás allá al lado de Andrés. Andrés. Mirá, está con la pelota y mira dónde está el nueve. Dale, Alejo, dale, Alejo, dale. Chifu, dale. Dale, dale, dale. Tirá, tirá. Bien, bien, Ale. Está bien. Venga. Adelante. Para ellos es. Vamos atrás. Agustín, con el que saca vos Saca y te vas con el 3 Con el 5, ahí Bien, Alejo, cubro Bien, Ale, muy bien Agustín, con el que saca Vengan con el 5 Vengan con el 10, con el 7 Tengo que tocar Aú, un juego más rápido, más rápido, dale Simple, ni Para adelante, dale Lo canso, bien, para adelante, lleva Llevamos Para para Fernando Bien, dale Fer, dale Dale Fer, dale Dale, eso, dentro del área, eso, dale Bien Fer Dale, Chicho Dale, Chicho Dale, dale, dale Dale, dale Dale, Agustín, con el 8 Alejo, tenés 2 Habrá Bien, Andrés, está bien Chicho Dale, viejo Hola Hola Alejo Ale Ale Después de esta jugada Andá de aquel lado Mandá a los Chichos de este lado De 4, andá Con el 5, vale Mirá, allá adelante, Agustín Dale, marco uno cada uno, dale Eso Andá adelante, adelante, Andá de eso, adelante Alejo Andá allá Chicho Vení acá Lento Dale, dale, dale Más, más, más Acá Atrás, Besca Atrás, Besca Dale Agustín, ahí no va por si se queda corto Chicho Adelante, del 11 Al del 11 por si se queda corto Ahora todo Ya Dale Muy bien Cabeza, dale Chicho Cabeza Bien Dale que va Dale Bien Bien Dale, ahí se cae solo Dale Tocá Sigue tocando, vale Bien, sigue tocando Dale Agustín, dale Dale Agustín, dale Bien Agu Para afuera Sigue Alejo, sí Con el 9, Andrés Chicho el 11 Tocá Para acá Dale Agustín, dale Agustín, dale Bien, Alejo Tocó ahora Dale que va eso Dale que va Bien, Alejo Ales Bien, Alejo Excelente Muy bien Muy bien Anda a callar Alejo Dale Áles Áles Te vas Te vas Te vas Te vas Áles ¡Vamos! 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 ¡Van ahí! Ya lo hay aquí, mantendré escondido, ¡Ale ahí! ¡Ven a ver todo! ¡Muy bien! ¡Déjala con el nueve ahí estamos! ¡Nighi con el ocho! ¡Ahí estemos cerraditos por si te pasas este! ¡Dale para atrás! ¡Nighi! ¡Dale para atrás! ¡Llega el ocho! ¡Bien! ¡Aquero! ¡Bien! Sí, todo. Vamos, paseo de tiempo. Tranquilo, para acá. Ahí no más que va al fútbol. Venga acá, venga acá. Ahí no más Andrés y Nigga, ahí no más por si se queda corto. Ahí no más, ahí no más Chicho, ahí no más por si se queda corto. ¿Cuál es el 9? Yo miro. ¿Quién a usted? Dale, para acá. Sí, Fer. Dale que va, dale que va, 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 va. Dale ahí, Venga, dale. Dale. Sí, Alejo. Bien leída, dale. Bien, Venga. ¡Altro el área, adentro! Termino. Bien, dale eso, dale eso, dale. Bueno, largo, largo. Alargo. Está bien. Bien, piña. Bien, piña. Piña, saca esa mechera y se me da a Chicho. Bueno, chicho. Ahí, hablamos. Está hinchado, no sabés si está hinchado. Está hinchado, no sabés si está hinchado. Lo va a poner ahora. A este lado eso. Profe. Dale, Chicho, pon el onche, ¿dónde querés ir? Estoy. Profe. ¡Vale! 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 Esta vez voy a tomar la acercación de picarme que hay alcohol. Dale, Chicho, vení. ¡Vale! 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 3, anda con el 9 vos, aquí, vándole a este lado. Dale, eso, a caerse a la entronaria, dale. Eso, a la entronaria, a caerse a la entronaria, tira. Vezca, la barrera, adelante. Adelante, Vezca, buena barrera. Los demás marcan todo, dale. El 9, Andrés. El de pelo largo, el de pelo largo, el de pelo largo. Dale, dale, para adelante, vale. Bien, dale, eso. Larga. Bien. Bien, dale, piché, dale, piché. Dale, Vezca. Enzo, Enzo. Enzo, arriba, dale. Para que llegue Enzo. Vení acá, Fer, Fer, Fer. Enzo, para acá, dale. Dale, dale, dale. Ahí con el rubio. Dale que va, dale que va. Dale, Fer, dale, dale. Adentro el área, Enzo. Adentro el área, Adentro el área, Enzo. Bien, Fer, saca a piña. Bien, Diego, bien. Agutina, ahí nomás. Veja, más adelante, ¿vale? Piña. Piña. Póna casa de Walter. Piña, Vezca. Vení, vení más cerca. Eso, adentro el área, te dije a vos. Mirá, no hay nadie si no. No, 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 no. Creo que me gusta, pero ya cuando hay muchas puterías, si no, es que todo... Volca al camarero. Me acudió, me acudió. Vezca, me acudió. Dale, dale. ¿Por qué tenés? Dale, dale. Están así. Yo me acudió, me acudió, me acudió, me acudió. Creo que va a quedar muy bonito. Dale, eso, para atrás, dale. Dale, dale, para atrás. Dale, dale. Dale, cambia. Dale, cambia. Alambé, mirá. Vamos a ir para la mitad. Dale, viva. Ven. Está. ¡Para! Fica y va, fica y va, dale, dale que va, peiná, dale que va, llíasela, bien, andá, alza fe, no pare más, llíasela eso, toco a eso, pepa, ven, 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 ven a eso, caminar, dale, ¡Eso! ¡Eso! El rebote, el arquero Otra vez, otra vez, otra Demeca Simple Simple Alejo ¡Vien Alejo! Dale, sacalo Andrés ¡Sacalo de adelante, dale! El primer partido es que se partió en el primer gol, en el 1 a 1, y después ya lo hizo Acá los 4, adentro, al lado venía, cerrado, con el 8, con el 8, con el 8, Andrés, acá Andrés, graba, con el 9, Andrés con el 9, Andrés con el 9, Andrés con el 9, Andrés, 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 piña, con el 8, dale, 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 El uno, el chico, ese piso Barco, que anda, si está, le metamán ¿Qué te vayas? Se te vayas y una pequeña, ¿no? Que vayan a traer, a traer a tragua para allí, para allí, eh, me tire, y me tire, y me trae ahora en diciembre Sí, sí, yo me tire para hacer un poco para la que colibre el pecho Barco, adentro del área, dale Tampoco la va a ganar, porque ahora con el tiro, no viene la libertad, no, hay alguien A la vitilla Dale, salí ahí, dale, dale Dale, dale, no Cuando salgo, dale, no va a moverse No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gachos! ¡Gachos! Tranquilo, venga, me dale vos. Lolo, Lolo. Venga, mirá Lolo. A Lolo. La línea mirá Lolo. Dale, ¿qué pasa? Dale, ¿qué va? Dale, Lolo, dale. Dale, que va. Dale, dale. Dale. ¡Venga Lolo, llegá! ¡Venga Lolo! ¡Vaníralo! ¡Corner! Dale, ven acá. Dale, va usted a calciar, tanque. Ustedes traen que ven hacia acá, por el amor de Dios, ni se vayan. Te digo que la lavo yo, Pablo. ¿Toda? Te lavo la mitad. ¡Eso! ¡Foli! ¿Aquí era mí? Sí, pero te llamaba por aquí. ¿A mí? No, no, ahí está, pero ahí viene, por eso. Ahí va, ahí va. El próximo lo traen en cuota. ¿Vos no lo traen en cuota? Sí. Jhonny y Piña, para atrás. Cabecen y ven bien para atrás. Brolo, ahí adelante. ¡Ven acá! Más cerca del palo, atrás. Más cerca, más atrás. ¡Ven acá! Dame cinco minutos y lo voy a buscar a mí. Venga. 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 Que pase todo el aire. Si le puede dar a Olímpico, dale a Olímpico. ¡Dale! 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 ¡No! ¡Ven Bauti. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Dale para atrás! ¡Dale, dale! ¡Piña, dale! ¡Tanque, dale! ¡Tanque! ¡Bauti! ¡Bien! Bien, Bauti, bien Piña, cerrado para allá, dale Con el 9, Andrés, no Piña, mirá la línea, Piña, que habilitá todo Al último hombre, al último hombre Piña, a la altura de Nini El Alejo 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 Saludos, Ale, saludos El Alejo El Alejo El Alejo El Alejo